El 23 de diciembre cerrarán los tribunales de justicia en Pérez Celedón por las fiestas de fin y principio de año. Tome en cuenta que algunos servicios continuarán funcionando durante los últimos días del año. En efecto, el horario del cierre colectivo va a ser del 23 de diciembre al 3 de enero. Sin embargo, van a haber unos despachos que trabajan de forma disponible, que son los básicos, como son el OIJ, la Fiscalía, Juzgado de Pensiones. Todo ese tipo de despachos siempre va a brindar servicios. Si usted necesita documentos, como son las hojas de delincuencia, éstas se entregarán al cierre de año, un elemento que hay que tomar muy en cuenta. Sí, tal como se hizo el año pasado, que no era la costumbre, ahora se van a dar en la última semana, o sea, del 30 al 3 de enero se están dando los antecedentes penales y eso va a ser en la oficina de información de los tribunales de Pérez Celedón. A nivel nacional, está disponible un número telefónico para realizar las consultas necesarias. Está la línea 800-803 mil, donde la gente puede llamar y eso es un call center a nivel nacional. En los tribunales de justicia en Pérez Celedón, destacaron el trabajo realizado durante 2019 y proyectos que vienen para 2020, donde el servicio al usuario es prioritario. Los proyectos, afortunadamente, en medio de todo el trabajo que se tiene, siempre se busca hacer proyectos que mejoren sobre todo el servicio al ciudadano. Bueno, como siempre, enfocarnos en la atención a la persona usuario, que es lo elemental, y sobre todo en temas como indígenas, que estamos muy comprometidos con eso en Buenos Aires. Estos cierres aplican para todas las sedes de nuestro país.